No, no, no digas que no, 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 no digas que no, 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 que yo sé que tú quieres chuparmelo Primero, le quita la peluca, le limpia la cachucha, chupa, chupa, chupa Después, no te detengas, no, dale, 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 hasta que te escupa Chupa, 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 chupa Tu forma de cera hace que yo lo note, compras refresco y pides pocote Deja que la nota suba y explote, pa' que la cama mayo te azote A mí no me engañas, yo tengo la pauta, desde chiquita tú tocas la flauta Háblame claro y dime la neta, sé que te gusta tocar la corneta Agárralo y chúpalo, manoteco y va y cómetelo tú Chupa, 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 chupa Chupa, 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 chupa Chupa, 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 chupa Chupa, 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 chupa Odie mamá, llegó tu quelite, ponte a chupar hasta que vomites Con esa boquita haces que me excite, cométela toda hasta que me irrites Rápido se ve que tú eres bien coqueta, saca ya lo odio y chupa toda mi paleta Vamos a devorarnos arriba de la cama, ya deje el drama y mama, mama Vamos a devorarnos arriba de la cama, ya deje el drama y mama, mama Chupa, 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 chupa 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 Me encanta tu oficio, tú eres pulvera, siempre agarrando toda la manquera Es una warrior, toda una guerrera, quita tu fierro pa' cuando lo quieras Hay que matarnos bailando en la disco, vamos a ferrear, pa' ti yo estoy listo Con ese paquete yo me quedo brisco, también te la chupo aunque huela a marisco Agárralo y chúpalo, mano te coiba y cómételo todo Agárralo y chúpalo, mano te coiba y cómételo todo Yo, German de Monster Reproducer DJ, do, 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 Val Ja, y un servidor Benedict, señor Benedict BR Comic Si que si Guadaluan Gracias.